Los tres sujetos que registraron las cámaras de seguridad rompen los candados del stand comercial y con costal en manos se llevan celulares de alta gama y accesorios de diferentes marcas valorizados, escuche bien, en cerca de 300 mil soles. Ingresaron a la galería Full Market, ubicada en la cuadra 1 de la calle Manuel Gómez en Lince. Amenazaron con un arma al vigilante, lo maniataron y lo retuvieron amarrándolo en una columna. Estos sujetos ingresaron por este lugar que es una cochera. Porque se han hecho pasar por inquilinos y él les ha dejado entrar. A él le dicen que son inquilinos y una vez dentro lo encañona. Así es, pero ha sido como que dice algo informal, ¿no? Uno de ellos habiéndose grabado por las cámaras de seguridad. Se pone la capucha y el protector facial. Sus dos cómplices llegan con los costales y se llevan todos los celulares. Solo robaron el stand comercial de Jean-Pierre Rodríguez. Probablemente habrían tenido conocimiento de la gran cantidad de costosos equipos celulares que tenía. Y siempre si ingresa, ingresa uno. En este caso han ingresado tres personas. Entonces hay una negligencia en la galería. Según la administración, los ladrones podrían ser inquilinos que recientemente habían alquilado stands en la galería. Porque si hay, han habido nuevas tiendas que han alquilado en el segundo nivel y han estado solicitando permisos para moblarlas y equiparlas. O sea, probablemente sean delincuentes que alquilaron para ver el movimiento. Sí. El dueño del local robado pide apoyo para sobrellevar las cuantiosas pérdidas económicas y préstamos que debe cubrir sin poder reabrir su negocio. Digo por favor que un préstamo reactiva a Perú, la verdad, porque la verdad que no entré para nada de ello. Y bueno, ahora creo que está más que comprobado que lo necesito. El vigilante fue rescatado por personal de serenazgo, que fue alertado por los vecinos. Los ladrones lograron escapar hacia la avenida Salaberry, a bordo de un auto.